Te la doy por buena, es cierto. Por eso en triple manía, señores y señores, 18 rumbo. Serán estas sirvientas que dudo que sepan barrer, Rivera. Porque no necesitan, las sirvientas están enfrente. Serán servidumbre un mes. Y por cierto, vean al hijo del tirantes con cabellera, va a ser blonda. Esa sí la va a perder. No, hombre, estás loco. ¿Tú crees que Hernández, su equipo Hernández, Alex Koltzloff y el otro se me va, hombre, de tanta emoción? Bueno, heavy metal octagón. ¿Tú crees que sean para Piero? ¡Por Dios, por Dios! ¡Es la máxima figura, Rivera! Octagón, el amo de los ocho ángulos. El fundador de esta caravana espectacular hace 18 años. Ya no es tu paisano, Rivera. Ya no es tu paisano. A ver, vamos por partes. No vamos por el sentimiento. A Hernández, como dice Arturo, ¿crees que le pueda ganar octagón o joven? ¿Tú crees? ¡Claro! No, no, no. Entonces yo me declaro desierto. ¡Claro! Me declaro desierto. ¿De Nevada? Sí. Vamos a ver, mientras tanto llevan. Es el 6 de junio la cita a Palacio de los Deportes. Están, miren nada más. Sarandeada y aseando el domicilio. Se levanta. Muy bien la experiencia, la saca a flote. Bueno, cabelludo de las estadounidenses. Y la quebradora sobre sexy está. No pasa nada, es una leve reacción. Aquí, ¿sabes qué? Aquí luchísticamente sí, también no hay pero. Aquí las mexicanas están por encima. Ahí está el público. Ahí está el público que dice todo. Con ese grito de México, México, México. Y se crecen al castigo Mari y Fabio Apache. Las hermanas que trabajan en Mancuerra, pero sensacional. Mira, le quieren pegar al referee. Son las clásicas losers. No, nada más le dicen que se esté quieto. ¡Por Dios, por Dios, Rivera! ¡Qué falta de respeto para estas estrellas de la lucha libre de México! Están ganando, doctor, y reclaman, le digo, son... Porque quieren, quieren justicia, quieren honradez, ¡Quieren rectitud! Están en contra de todo, dirías tú, y a favor de nada. Bueno, mira, tienen mucha clase. Cintia Moreno. ¡Ay, Maroñas, por Dios, qué bárbaro, Maroñas! Gracias. Estamos hablando de talento, de eficiencia. Las técnicas lo tienen ya. ¡Cuánto talento! Pero, mira, pero ellas tienen la otra cosa. Ve, ve nada más, ve nada más, doctor. Mira, ve, doctor. A ver, mira. ¡Señores y señores! ¡Ese Rivera es un bolloso! No, no lo niego. Al contrario, es un honor de ella haber salido conmigo. ¡Ay, ay, ay! Aunque yo andaba tras la salida de su hermanita. ¡No, Rivera es un bolloso! Ángeles, miren nada más. Sigue Mari, sigue Fabi. Y así aplacan a Mari. Oye, Rivera, qué hermosa tapatía hizo. Donde quiera que esté el maestro Rito Romero. Lo recordamos. Ahí está el talento, Rivera, de las técnicas mexicanas. Pues está, ahora, ahorita, aquí se está jugando mucho con el nacionalismo. Tiene que ver con la capacidad. Intentará volar Mari. Y así lo hace. Ahí se lleva a Sexy. Y a Jennifer Clay. Ahora va Cynthia Leice. Levántalas, levántalas. Levántalas. La levanta y la plancha. Y Mari. Y dijo, perdón, Fabi. Está fallando. Está fallando. Rain es mucha pieza. Aquí está la escoba mágica. Dale, dale, dale. Es su transporte preferido, Rivera, por Dios. Mira nada más. Esto lo hace. Y ya lo aprovecha. Lo aprovecha. Tirantes no sabe lo que está viviendo. No sabe. Tirantes no sabe. Vamos a contar de otro. ¡Que cuente! ¡Que cuente! ¡Cuéntale, malvado! ¡Cuéntale! ¡No, la artritis! ¡La artritis ya hizo! ¡Ya hizo media en la humanidad de esta mala persona! ¡Jennifer Rivers! ¡Flade Rivers! ¡Flade Rivers están perdiendo! Un par de sirvientas ojalá sea para hacer sopes con Dios. Bueno, pues ganan las técnicas, ganan las técnicas. Es la pasión que solo despierta a triple A previo a triple manía. Seis de Jumio Palacio a los deportes de Avisa Deportes. Disculpe, licenciado. ¿Qué pasó? La forma que estoy interviniendo el día de hoy. Y la forma que le aventé la jarra de agua en la conferencia de prensa al hijo de Tirantes. Pero la verdad, ya estoy fastidiado y cansado de tantos insultos, de tantas cosas que están pasando. No te preocupes, pero a mí me pasa lo mismo. Así nada más que tenemos que tener mucho cuidado. No somos luchadores profesionales. Sí, claro. Y tú sabes muy bien cómo se maneja Conan y su religión. Eso es cierto. Ten mucho cuidado, ¿no? ¿Ok? Salud. Licenciado, licenciado. Yo voy a hablar con usted tantito. ¿Qué pasó? En la conferencia de prensa, su hijo Doria le impuso muchas colisiones, se acercó de Leapar. Usted no la está aceptando, pero debería de hacerlo. Es tiempo de que ya le estape la boca. Es tiempo de que... Pero tú sabes perfectamente bien que no acepto condiciones, Parca. Señor, yo sé que usted no acepta condiciones ni yo. Pero si no las aceptamos, van a decir que tenemos miedo, que no queremos luchar. Que no aceptamos esa lucha. Yo ya estoy preparado. Lo único que me falta, lo único que me falta es un seco. Parca, yo prefiero estar atrás cuidando que no entre la legión extranjera a estar de tu seco. ¿Sí? No te preocupes. Yo confío en ti, tú confío. ¿Ok? Tú tranquilo. Tú tranquilo. Si la parca no llegó a la conferencia, si la parca no llega el día de hoy, es porque lo único que quiere decir es que él tiene miedo. ¡Espera lo único que quiere decir! ¡Espera lo único que quiere decir que él tiene miedo. Lo único que yo estoy viendo, lo único que yo estoy viendo es que ustedes tienen miedo, como siempre. Aquí hay un contrato, un contrato para que se realice esa lucha. Díganos, si quieren que se realice, aquí estamos. Si no, si te quieres seguir guardando, como siempre, protegiendo, como siempre, díganos, nos vamos sencillamente. Que firme el señor, después de él firmamos nosotros. No, 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 no. Y a partir de hoy, el que manda, aquí soy yo. No, 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 no. Yo no hice nada. No, no. ¡Ya no hice nada! He esperado tanto la llegada de este día, recuperaré uno que me pertenece, mi nombre, Triplemanía18, el hombre no volverá a ser el mismo, Elia Park, tampoco. ¡Suscríbete al canal!